La oración Dios escuche la oración, la oración, la oración Gloria sea Él Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Gloria sea Él Gracias Señor, que escucha nuestra oración Dios escuche la oración, la oración, la oración Dios escuche la oración, la oración, la oración Gloria sea Él Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Gloria sea Él Gloria sea Él ¡Suscríbete al canal!